Leonardo Silva Revisorio 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 Desde ahí atrás escuchaba algo del tema joven, gente que se reía, no sé. No entendí bien, pero parece que me gustó. Claramente hoy todos estuvieron hablando mucho de sustentabilidad, lo cual de alguna manera facilita un poco mi trabajo, ¿verdad? Aunque no lo hayan mencionado específicamente como tal al tema. Cuando uno hace esta ya clásica acción hoy en día de googlear algo sobre cuál quiere saber más, lo dice hoy, el tema de este desarrollo sostenible, sustentabilidad, uno encuentra algo así como 24 millones de referencias a este tema. Y uno podría decir un poco más, tal vez un poco más sí, ni como más desconfiado, sí, una palabra que todo el mundo usa. Hoy en día no hay empresa que se precie de moderna, que no ponga dentro de su declaración de misión, visión, principios, valores, algo vinculado a sustentabilidad, desarrollo sostenible, los gobiernos lo utilizan, cualquier político en su campaña tiene que decir algo relativamente al tema sustentabilidad, ni que decir las organizaciones de la sociedad civil. Es una palabra nomás muy de moda políticamente correcta. Ya tuvimos varias de estas palabras en muchos momentos, digamos, cada tanto luego tenemos algunas de estas palabras. O se trata de algo mucho más profundo, de una tendencia, de una mega tendencia como diría alguien hoy acá. Y yo les adelanto ya básicamente mi opinión. Yo particularmente creo que la demanda por la sustentabilidad solo va a crecer y va a ser un elemento esencial para el éxito de cualquier actividad. Pero no se trata solamente de tener una especie de bueno deseo, un pensamiento así medio mágico. Lo que intento es, o lo que voy a intentar es explicar por qué yo sostengo esta idea. Cuáles son los argumentos que me llevan a pensar de que esto es lo que va a ocurrir y por qué creo que es una tendencia que se va a instalar con mucha fuerza. En primer lugar, me gustaría primero tal vez definir un poco mejor, porque uno de los problemas con el término justamente es que uno lo puede utilizar para casi todo o puede estar muy sesgado solamente para algo muy particular. Y el problema de la sustentabilidad, mejor dicho, la situación con la sustentabilidad, que es un término que nace muy sesgado hacia lo ambiental. Cuando nace el término de desarrollo sostenible, estaba muy sesgado por ahí, se quedó como bastante. Cuando la gente escucha este término, tiende a identificar mucho con una cuestión de protección de los bosques, de evitar la contaminación, cambio climático. Cuando en realidad la sustentabilidad tiene dos elementos centrales, esenciales que hacen a lo que es realmente. El primero tiene que ver con la responsabilidad intergeneracional. Obviamente, estas generaciones, nosotros, los que estamos en este planeta en este momento, tenemos todo el derecho de satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que hacerlo. El punto es que también las generaciones futuras tienen ese derecho. Generaciones que muchas de las cuales todavía ni siquiera han nacido, no tienen voz, no tienen voto. Este concepto de responsabilidad intergeneracional es relativamente más sencillo de entenderlo dentro del seno familiar. Uno hace realmente casi cualquier cosa por los hijos. Uno invierte en los hijos en que sus condiciones sean realmente las ideales para que cuando sean adultos puedan ellos mismos valerse por sí mismos ser personas plenas. Uno ahí automáticamente implementa esta lógica de responsabilidad intergeneracional dentro de las familias. El problema es que no siempre ocurre esto a nivel comunitario, a nivel del planeta, a nivel de la humanidad. Parece que tenemos un poco de problema de entender ese derecho de las generaciones futuras de las generaciones que aún no existen. Entonces, este es un componente central para entender la sustentabilidad. Y el segundo componente tiene que ver con esto que también ya es más conocido, la creación de valor en la triple línea de resultados, que también se ha conversado mucho. Por supuesto que yo, si estamos hablando de generar condiciones favorables para satisfacer mis necesidades de las generaciones presentes y también de las futuras, hace falta generar valor económico, hace falta crecer como economía, hay que crear riqueza, eso es absolutamente indudable. El tema es que si también al mismo tiempo eso no se convierte, porque no es un fin en sí mismo, no se convierte esa creación de riqueza, esa creación de valor económico en mejor calidad de vida, que es lo que dice ahí el valor social, obviamente estamos generando una especie de desequilibrio en esta ecuación. Y claramente esa es una preocupación de las sociedades. Históricamente nosotros hemos estado muy concentrados en medir cómo nos va en el tema de creación de valor económico. Los indicadores que hemos desarrollado durante décadas, y esto aparece ya en la década de 1930 del famoso Producto Interno Bruto, mide muy bien el desarrollo o el crecimiento económico de los países. Pero hoy el tema es cómo se convierte ese crecimiento también en valor social, porque eso también forma parte del concepto de sustentabilidad. Hoy empezamos a desarrollar un montón de otros indicadores, que es el índice de progreso social, desarrollo humano y varios otros, porque estamos realmente tratando de volver a generar este balanceo. Y por supuesto el tema del valor ambiental, que es un poco el que vino más retrasado. Tal vez por eso también el término está más sesgado de sustentabilidad hacia el tema de creación de valor ambiental. Como que empezó más tarde, como que estuvo más descuidado dentro de la generación de valor, digamos. Pero es muy obvio y muy claro que sin cuidar ese capital ambiental natural, también los otros dos valores van a ser muy difíciles de conseguir. Entonces de alguna manera estos dos conceptos, el tema de la responsabilidad intergeneracional y el tema de la creación de valor en la triple línea de resultados, dentro de una lógica de equilibrio, es lo que explica en esencia el tema de la sustentabilidad. Pero entonces volvamos ahora a entender o a tratar de argumentar por qué yo creo que esta es una tendencia tan fuerte, tan creciente. Fíjense, cuando uno empieza a mirar, qué sé yo, los periódicos de todo el mundo, digitales, las noticias, uno empieza a ver claramente una presencia mucho mayor de noticias que tienen que ver con este tipo de cosas. El primer estado en prohibir bolsas de plástico, regulaciones, el tema que tiene que ver con el comportamiento de los millennials o la generación Z, cómo se comportan, qué tipo de características tienen, cuestiones como el Fondo Monetario Internacional advirtiendo sobre los peligros tremendos que tiene la desigualdad creciente, no solamente para el tema social, sino también para el propio tema económico. Y uno puede seguir, qué sé yo, empresas que empiezan a enfrentar situaciones muy complicadas de sus propios consumidores porque lo empiezan a identificar con cuestiones no deseadas o sectores tan importantes como el tema de la soja que tienen que, obviamente, acordar cuestiones muy nuevas, como por ejemplo la moratoria para la no-deforestación de la Amazonas. Ese tipo de cuestiones realmente lo podemos encontrar mucho más y muy cotidianamente, lo cual también demuestra un poco cómo se está insertando este tema. Pero tal vez esta imagen, que es una imagen nuestra acá de Paraguay, muy reciente y que nosotros lo hemos vivido muy fuertemente porque hay un poco todo este movimiento estudiantil que generó realmente una gran revolución, una primavera educacional, digamos, en Paraguay en los últimos tiempos, explica muy bien. Pero, ¿qué es lo que está detrás de esto? Yo creo que está, en palabras de Moisés Naín, un autor muy interesante, está una gran revolución de la mentalidad que está ocurriendo, no solamente en Paraguay, sino a nivel global. Y que tiene que ver con varios factores, creo yo, que se juntan y que crean una especie de cóctel explosivo para esta revolución de la mentalidad. En primer lugar, tenemos una clase media creciente en el mundo. Esa es una gran noticia. Estamos hablando que para el 2030, 5.000 millones de personas van a estar dentro de esa clase media. La clase media, de acuerdo a lo que define el Banco Mundial, son personas que per cápita tienen una capacidad de gasto entre 10 y 50 dólares diarios. 5.000 millones de personas. Hoy estamos en los 2.000 y algo. Se va a duplicar. En Paraguay ocurrió algo similar. En Paraguay en los últimos 10 años se ha aumentado prácticamente unas 700.000 personas que han entrado a la clase media. Y esto no es solamente un concepto económico, no es solamente la capacidad mayor de gasto. Es también una forma distinta de ver la vida. Es una forma distinta de demandar cosas. Es una forma distinta de exigir cómo quiero que sea la sociedad. Un elemento importantísimo. Otro elemento importantísimo, un proceso creciente de urbanización. El mundo, desde ya hace unos 6 años, es más urbano que rural. Esto ocurrió por primera vez en la historia de la humanidad, ya por el 2009. Hoy estamos llegando a un 56% del mundo viviendo en zonas urbanas, en ciudades. Y esto va a seguir creciendo. Dentro de 25 años esto va a llegar casi al 70%. Y Paraguay hoy ya está en el 60% y también va probablemente a superar eso. También esto implica nuevas cuestiones. Cuando uno vive en ciudades, empieza también a tener la posibilidad de juntarse más, de demandar más, de exigir más. Hay un proceso de urbanización que sumado al tema que les mencionaba de clase media, ya son dos de estos componentes explosivos. Y probablemente el tercer componente, que va a ser realmente el que enciende la mecha, es este impresionante, pero realmente impresionante revolución de las tecnologías de la comunicación que nos han interconectado de una manera tan drástica y tan acelerada como hoy mismo lo estábamos diciendo. Efectivamente, para el 2020 se espera que 6.000 millones de personas, hoy somos 7.300, 6.000 millones de personas tengan un smartphone. Hoy lo estábamos diciendo. O también podemos mencionar que hoy en día, solamente en el año 2000, había alrededor de 300 millones de personas que estaban conectadas a internet. Hoy son 3.700 millones de personas. Eso es multiplicar por 10 en muy poco tiempo. El tema de la movilidad. Hoy en día, el año pasado hubo 1.200 millones de personas que han viajado a otro país. 1.200 millones de personas. Solamente hace 15 años ese número era de 600 millones, se duplicó. Entonces, este cóctel explosivo de una mayor clase media, de una mayor gente viviendo en ciudades, súper interconectadas, con mucha movilidad, están creando realmente una revolución de la mentalidad, como mencionaba. Esta gente se ha vuelto y nosotros lo hemos visto. Y esto no es solamente un fenómeno de Paraguay. Esto es un fenómeno que estamos viendo en muchos lugares del mundo. Un grupo de gente que rápidamente, porque también en el medio de todo esto, hay una exigencia cada vez mayor acá y en el mundo por transparencia. Por realmente ver, que nos expliquen realmente cómo se están haciendo las cosas y yo demando, me organizo y demando para que las cosas sean distintas. Entonces, esa demanda, que de alguna manera se traduce en la demanda por mayor sustentabilidad, o este cóctel explosivo es lo que para mí explica en gran medida por qué esto va a ser una tendencia que solamente va a crecer. Y hay que entenderla de esa manera. Fíjense, esto es, ya entrando un poco en una cuestión incluso más, de ejemplos más catastróficos. Esto es el derrumbe en Dhaka, Bangladesh, de Rana Building, se llamaba. Un edificio en donde trabajaban unas 5.000 personas, murieron 1.129 personas, todas ellas trabajando para el sector de la confección, 50 empresas de las más conocidas a nivel mundial, marcas muy conocidas, muy famosas, trabajaban en este lugar. El tema es que trabajaban legalmente, pero el mundo cuando empezó a entender esto, se dio cuenta, por ejemplo, de que en Bangladesh el salario mínimo legal, legal, era de 38 dólares. El salario mínimo legal. Gente que ganaba 38 dólares fabricando para marcas que después se vendían en París, en Madrid o en Londres a 40, 50, 60 euros, era algo que la gente, dentro de este marco del cóctel explosivo, no estaba dispuesto a soportar. Esta transparencia, lo que ocurrió a partir de una tragedia, es cierto, generó un movimiento gigantesco, para hacerla corta, terminan hoy en 70 empresas que han desarrollado una campaña internacional para que esto nunca más vuelva a ocurrir, una inversión de casi 5.000 millones de dólares para cambiar esta situación. Esas son las cuestiones que se van generando cuando vos tenés este cóctel explosivo. O esto incluso mucho más grave. Este es el hundimiento del Deep Water Horizon, se llama, es una plataforma petrolera la más importante del mundo en el Golfo de México, que le pertenecía al British Petroleum, una compañía petrolera. Se hunde en el 2010, mueren 11 personas, se derraman 700 millones de litros de petróleo en el Golfo de México, genera un problema gigantesco desde el punto de vista social, económico, ambiental. Le cuesta a la empresa 42.000 millones de dólares entre multas, la mitad, y lo que significó limpiar y arreglar todo este problema. Además de lo que significa, obviamente, esto es el valor de la empresa. Estos son los tipos de cosas que realmente están ocurriendo y que de alguna manera van generando estas condiciones que mencionaba para que se convierta realmente en una tendencia. Pero, en definitiva, ya para ir culminando, esto lo que demuestra es que, obviamente, lo que decía un poco al principio, si uno quiere tener una actividad exitosa, por ahí hablo más ahora del sector empresarial, claramente esto va a tener que tomarlo en cuenta. Las empresas se dan cuenta. Hoy tuvimos una exposición muy buena con respecto a eso. Pero uno te podría decir, tal vez, siguiendo un poco ese cinismo, bueno, claro, hacen porque les conviene, digamos, porque si no lo hacen, van a ser castigados como este tipo de cosas. Y eso es cierto, y eso es bueno, es un medio. Pero también yo creo que no hay que perder de vista que el tema de la sustentabilidad, tal cual lo estaba presentando, tiene que ver también con un fin. A mí siempre me llamó la atención y me impresionó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, casi en los primeros párrafos menciona algo así como los seres humanos fueron creados iguales y el Creador les otorgó ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es el objetivo, finalmente, de nuestra presencia en la Tierra. La sustentabilidad no tiene mucho que ver con el planeta en el sentido físico. El planeta va a seguir existiendo por 4.500 millones de años, nos guste o no nos guste, cuando una supernova la va a englutir. Eso va a ocurrir con el planeta. Esto, con el planeta. La sustentabilidad se trata, por lo tanto, repito, la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, no hablamos solamente de un medio, porque realmente las condiciones están dadas para que estas tendencias se instalen con fuerza, sino que también hablamos de un fin en sí mismo. La búsqueda de la felicidad. Gracias.